Me dicen las mujeres que me pongo Bellacoso Me dicen las mujeres que me pongo Bellacoso 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 Bella Bellacoso Para tu Pulo 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 De Bellacomo En testigo Aipe Hola Hola La La Cuando yo pego me dicen las mujeres que me pongo. Bellacoso, 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 bellacoso. Bellacón, 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 bellacón. Party, reggaetón, reggaetón. En el jacuzzi nos damos un shower. El cuarto está arriba, en el último piso el tower. Yo estoy pa' Deep Bay, 24 hours. Muchos te quieren pero no tienen el power. Yo estoy pa' Deep Bay, 24 hours. Muchos te quieren pero no tienen el power. Vinimos la película completa. Hay algo que brinque los culos y las tetas. Deja las fotos, no me comprometas. Tienes talento cuando en el tubo te trepas. No tengo efectivo pero tengo la tarjeta. Si tú quieres cash, rompo la caleta. Tú me quieres bellacon, bellacon, bellacón, sombra, hora, pala, pala, palo, pala, 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 pala. Bella con, bella con, bella con, bella con. Party, reggaeto, party, reggaeto. F Te ya, 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 te